Esa parte ya la vamos a ver, pero primero vamos con Maradona hablando sobre la FIFA y sobre la AFA. Bueno, estás intacto, como siempre, Diego. Intacto, no sé, pero que corro, meto, me divierto, juego. Esto es lo que me da la vida. Estoy trabajando muchísimo. La semana pasada estuve prácticamente arriba de un avión. Sí, pero estuve en Nápoles, en Zurich. Estuve en Francia, estuve en Firenze. Y no me acuerdo cuántos lugares más. Me siento muy bien, me siento con muchas ganas de seguir trabajando. Ahora que soy el embajador mundial de la FIFA, mucho más todavía. Lo que pasa es que Infantino sabe todo lo que pasó y todo lo que yo fui descubriendo durante mucho tiempo. Por eso él me manda a Argentina, para ver los halcones que revolotean la AFA. Entonces, los halcones que revolotean la AFA están muertos conmigo. Conmigo no hay arreglo, conmigo pueden venderme bailarines, bailarinas. Entonces, me pueden decir que Macri es de River, si quieren. A mí no me van a comprar, absolutamente. Y el que va a decidir quién va a ser el presidente de la AFA, seguramente el voto mío va a pesar muchísimo, si no es el que pesa más. Mi voto va a ser el que pesa más para el nuevo presidente de la AFA. Esto es para ti, Né. Gracias.